Bueno, para este video voy a utilizar git para subirlo a github Voy a descargar el código de este programita que había creado Que es un simple destructor de procesos llamado terminator Voy a la carpeta donde esta el software Mejor dicho el código fuente Lo tiro en el escritorio Y lo descomprimo Le agrego el nombre proyecto terminator Que es el nombre del programa Que es el valor del programa Creo que el motor bien está en cambio ¡Suscríbete! 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 Reprogramita, proyecto terminator y ya tenemos nuestro programa de exterminar procesos subido a GitHub Esto sería todo y recuerden que estos son los comandos básicos de Git De control de distribuciones, de versionado y de software Que pasen bien, bye